Hola, ¿qué tal manada? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Os quiero explicar en este vídeo los cursos presenciales que tenemos en Barcelona. Tenemos dos cursos super cañeros presenciales. Durante todos los martes de los meses de noviembre y diciembre vamos a estar trabajando en Barcelona un curso para perros reactivos y otro curso para perros aspiradoras. El de perros reactivos se va a basar principalmente en darle estrategias a tu perro, en dotarlo de estrategias que le faciliten la no reacción involuntaria cuando ve a un perro o cuando ve a una persona que le hace reaccionar de manera agresiva. Le vamos a enseñar a cambiar esta reacción involuntaria por una reacción mucho más económica a nivel emocional. Cuando se dé cuenta de que hay estrategias y de que hay maneras de reaccionar muchísimo más económicas que la agresión la va a coger pero sin ninguna duda va a optar por las estrategias que va a aprender en el curso. Por otro lado vamos a trabajar manejo de correa, vamos a trabajar con perros tutores, vamos a trabajar perros tutores y perros reactivos a la vez. No hay mejor tutor y no hay mejor profesor para un perro que otro perro. Y para eso mi perra Lola es especialista, es muy buena enseñando a perros reactivos cómo desenvolverse en situaciones sociales. Y bueno, no me extiendo más. Abajo en la descripción te dejo el link de acceso por si quieres ampliar información. Te resumo brevemente el curso para perros aspiradora. Bueno, te voy a dar las claves, te voy a dar herramientas y también sé muy bien de qué me hablo porque ha sido el gran problema al que me he enfrentado con mi perra Lola. Es una perra que es muy buena, pero si tiene algún fallo es la obsesión por la comida. Así que me he tenido que enfrentar y inventarme mil estrategias para quitar sobre la cabeza. Te voy a explicar en este curso cómo he hecho con mi perra para conseguir minimizar. No te voy a decir que se lo he borrado al 100%, pero te puedo decir que en un 95-98% está solucionado este problema que ya es mucho porque era un caso muy grave mi perra. Te voy a enseñar las estrategias que he utilizado. Autocontrol e intercambio. Mucha comunicación también, ¿vale? Mucho autocontrol por su parte. Enseñarle que se ha de autocontrolar, que no puede coger cualquier porquería, cualquier cosa que hay en el suelo, pero por otro lado, algo muy importante. Estrategias de intercambio. Si todo falla y coge algo, que se sienta segura, que esté acostumbrada, cojo algo y te lo entrego directamente en vez de comérmelo. Y luego ya le reforzamos de otra manera. También te dejo abajo el link para que puedas ampliar la información de este curso si te interesa. Y bueno, nos vemos pronto en los vídeos de cada semana. Venga, hasta luego.